Víctor Ábalo, como siempre con eso. Ay, 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 mi casa, ¿qué? Ay, la chela, vale. Esto no puede ser invitarte. Te lo llevo, Rolina. Me sorprendió, me sorprendió. Y nos vamos a Huacayo. Ahora, ¿quién nos hará? Los Árbitos. ¡Vengan, Huacayo! ¡Que viva la soltería! ¡Vengan, vengan! ¡Achí, así! ¡A la parte de mí! ¡Eso es más, más, más! ¡Buenas, talos y su amor, milagros! ¡Flores! ¡Se mancha! ¡Se mancha! ¡Se mancha! ¡Se mancha! ¡Se mancha! ¡Se mancha! ¡A la parte de mí! ¡Se mancha! ¡Se mancha! ¡Se mancha! ¡Se mancha! Música Locura, la gente pamplona, los deltas, los fumegos, Nueva Salos y Samor Milagro, Nueva Milagrito, toditito para ti, algo es algo. Padrino, perdón, ese es mi padrino. Y se manchó sin un enero, eso, y se manchó sin un enero, que se baila, que se baila. Amor es algo, alguien le sanz, toditito para ti, algo es algo. Amor es algo, alguien le sanz, toditito para ti, algo es algo. Y en todas las tíos, en todas las tíos, el nena cabrera te los da, que se ha visto en verいただí. ¡F vive! Y llamó a Live y amó a Live y que nadie te conteste. Y él antiguera, porque nadie se merece. Buena Ana, saludo para mi amiga Ana, para Aldo, para Miguel y para Diana, la gente de Carte del Sur, Chorrillo, la Chorrillana, carajo. La gente de Vizalegre, Ricopelo, Buena Santa Isabel, Vizalegre, y nos vamos a Guante. Gracias Vizalegre, Chorrillo, para el Sur, de Cadecina. La gente de Pamplona, con el corazón. Esotera, es que pena, tengo solo su patina. Esotera, es que pena, te dejaste solito. Ya no creo en el amor, de las gracias por eso. Yo no quiero sobir más, ya no quiero más. Esa es la que soy linda, no lo voy a llamar. Yo no quiero sobir más, ya no deseo su vida. Ya no quiero nada, si no estás conmigo. Ya no quiero nada, si no estás conmigo. Fuentecita De madrina a Telma De madrina Pásame Ay, que tal coordinación Pesotera, qué pena Que me sueño para ti Pesotera, qué pena Que me cajas solito Ya no creo en el amor Te bajaste a tu corazón Ya no quiero te flipar Ya no quiero más De la noche soy yo Tengo en el camayo Quiero el recuerdo Y las besos tuyas Ya no quiero entrar en el castro mío Ya no quiero entrar en el castro mío La gente, la delicia La gente, la delicia La delicia yo fui Debe de tu mandillo A los novios yo vi La vida termina El novio ya se ve No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Buena Raquel, Mati Mati La delicia 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 ¿Por qué me está batonado? Buena Varón, Varón, Marachita Buena Carmen, Estrella y Esenia, Alice Chicas solteras, pero nunca solas Buena Varón, Varón, bitanile, cansa Buena Varón, Marachita Buena Varón, Marachita Buena Varón, Vión Buena Varón, Pine Virginia No tengo ras por esta ch Druck Tu ingresa No te voy siempre de acuerdo, no te olvidaste, tú no me dejas Con tu culpa, cervecita, me he perdido a quien vas a pagar Con tu culpa, cervecita, me he perdido a quien vas a pagar Haga el cuerpo, haga de lado, me he perdido a quien vas a pagar Haga el cuerpo, haga de lado, en la miseria, en la pobreza ¡Estapa de estapa! ¡Ajá! ¡Buenas churritos! ¡Somos los charles de la cumbia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario! ¡Buenas! ¡Ajá! ¡Dónde mandan las traducciones! ¡Restobar! ¡Epa ya! ¡Epa ya! ¡Señor Oscar! ¡La gente del...